Hola, ¿qué tal? Ya estamos en tiempo extra, 2 y 30 de la tarde, pues como cada día acompañando a nuestra delegación, nos acompañan nuestro panel de analistas, Duanes Hernández, Álvaro Álvarez, que ya estamos saludando a nombre de todo nuestro colectivo de trabajo, nuestro director Raúl Blanco, al Instituto de Medicina Deportiva, que está cumpliendo 55 años de fundado en esta jornada, y también a todos los locutores, porque también es el día del locutor en nuestro país. Bueno, comenzamos con nuestro habitual contacto, allá en Cali, Colombia, está Yodene Mazó. Adelante. Sí, gracias. Saludos, Luján. Saludos, colegas. Desde uno de los espacios de la sala de prensa correspondiente a estos Juegos Panamericanos Junior de Cali, Valle 2021, establecemos comunicación el camarógrafo Joer Ramos, un equipo de prensa latina, y Yodene Mazó Águila, para actualizar sobre el desempeño de Cuba en esta cita múltiple de América que se extenderá hasta el 5 de diciembre. La primera jornada de martes es donde las mayores alegrías llegaron desde el atletismo, por intermedio de Cilinda Morales y Melanie Matthews, quienes hicieron el 1-2 en el lanzamiento del disco, y ratificaron a Cuba en el top 7 del medallero general. El balonmano también avanzó a semifinales luego de doblegar a Colombia, en un interesante partido donde los colombianos se pegaron en el marcador, tras dos expulsiones de jugadores cubanos, pero Cuba sacó la garra y el talento de esta generación y supo avanzar a la siguiente fase, y este miércoles se enfrentará a Argentina para definir el primer lugar y el cruce en semifinales, donde pudieran enfrentar a Brasil o a Chile, en dependencia del resultado. Este miércoles jornada clave para Cuba en sus aspiraciones de ascender en la tabla de medallas, toda vez que el atletismo va a tener participación en alrededor de 10 especialidades, y la atención estará en Juan Carley Vázquez en el lanzamiento de la bala. El abanderado cubano intentará sumar a su reinado mundial en Nairobi este título panamericano aquí en Cali-Valle. También el boxeo con cinco finales y la lucha greco que hará su estreno también tendrá finales y Cuba intentará sumar la mayor cantidad de preseas. El ciclismo de ruta comienza y la principal figura de Cuba en esta categoría, Jean-Louis Arrieta intentará sumar una medalla en la contrarreloj individual. Desde aquí, desde Cali-Valle, el camarógrafo Joé Ramos y Jodenis Mazo Águila, le mantendremos al tanto de todo el acontecer del deporte de Cuba y de América en esta cita múltiple de América, que como reitera Panaman Sport, centra las bases de los futuros campeones de la región en París 2024 y Los Ángeles 2028. Gracias, Jodenis. Y ya comenzamos con lo que está sucediendo, incluso en la jornada de esta mañana para nuestra delegación. Duanes Hernández ha comenzado el remo para nuestro país con buenas noticias. Muy buen resultado para Carlos Andriel Ajete. Ganó su hit eliminatorio y va directo a la final en su prueba. Un muchacho que debe luchar por medallas, incluso por el título en esta prueba, atendiendo su experiencia. Recordemos que Ajete estuvo a punto de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Desgraciadamente, un infortunio en su regata en el Preolímpico de Río de Janeiro le impidió asistir a la cita estival nipona, pero creo que sí que es posible que Carlos Andriel Ajete nos regale una alegría en el remo. Accidentado comienzo en el Bolívar de Playa. Accidentado comienzo por las inclemencias del tiempo que tuvieron que retrasar la prueba. Los cubanos tenían previsto jugar en horas de la mañana, en definitiva lo hicieron en horas de la tarde, pero se llevaron la victoria fácilmente sobre la dupla de Bolivia, que es el caso de Nozlen Díaz y Luis Enrique Reyes, que tienen posibilidad de llegar al podio. Tienen en su grupo a Costa Rica y Brasil. Van a enfrentar a Brasil mañana. Hoy se medían a Costa Rica. El duelo más difícil es ante los brasileños, obviamente. Pero no se pueden descuidar con Costa Rica porque es una dupla buena. Sí, Costa Rica tiene tradición en cuanto al Bolívar de Playa, pero sobre todo en la dupla femenina. Ahora, en el otro grupo que es el A, clasifican los dos del grupo B. Tienen a Colombia, Nicaragua, Paraguay y Guatemala. Aquí deben avanzar, está cerrada la lucha, Nicaragua y Paraguay. Aunque Guatemala también tiene alguna opción de estar. Y el caso de la dupla femenina, iba a jugar contra Argentina, que es el rival más difícil, a mi modo de ver, por su tradición. Recordar que en la dupla élite de mayores, Argentina es campeona panamericana de Lima. Y ciertamente va a jugar contra Nicaragua y Colombia. Son los otros rivales. Debe avanzar Cuba a los octavos del final. Tienen por el otro grupo Puerto Rico, Bolivia, Paraguay y Costa Rica. Es el propósito, ¿no? Lo que explicaba acá Emilio Castillo, el vicepresidente de la Federación Cubana de Bolívar, en días pasados de que la dupla avanzara, aunque no es favorita, a discutir el título. Si es el masculino, si puede llegar a esa posibilidad. Bueno, el bolívar tuvo un partido ayer un poco... El balonmano. Digo, el balonmano. Un partido un poco complicado, inesperado, diría yo. En el un segundo segmento ahí, por pocos enredes el partido. Dos caras mostró este equipo, Dr. Jekyll y Mr. High. Un equipo en la primera mitad que ganó con comodidad 20-11 y otro totalmente diferente en la segunda que se dio 17-22. Si Cuba juega como jugó en la segunda parte de este encuentro contra Colombia, si lo hace así frente a Argentina, no hay posibilidades de victoria. Muy mal en ese segundo tiempo. Desde el punto de vista táctico, cuando Cuba utiliza el empty goal, o sea, la jugada en que sustituyen al portero por un jugador de campo buscando mejorías en la ofensiva, siempre redunda en malos resultados para Cuba y sobreviene rápidamente un gol del equipo contrario. Hay que destacar la figura del matancero Ronaldo Almeida, recientemente contratado por el Sporting de Portugal. Se ha mostrado en una inmejorable forma, fue el máximo anotador con 11 dianas y también Hansel Rodríguez, el otro contratado por el Sporting. Pero ojo, Cuba tiene que jugar bien hoy contra Argentina para tratar de llevarse el primer lugar de la llave y así ir frente al segundo lugar del otro grupo. Bueno, esperemos un buen resultado del equipo balomano, que se recupere de ese mal momento del partido ante Colombia. Bueno, seguimos con el tenis de mesa, que tuvo un debut satisfactorio. Muy buen debut del tenis de mesa cubano, avanzaron prácticamente en todas las pruebas, solamente Carla Pérez cayó en el individual femenino y no pudo seguir su camino, pero en la dupla femenina, tanto Daniela Fonseca como Carla Pérez, en la dupla masculina, Day Gómez y el caso de René Méndez, avanzaron también, estarán jugando en cuartos de final en la jornada de hoy. Mientras que en el individual, los dos varones también están en octavos y Daniela Fonseca, que yo creo que es la favorita para imponerse en el individual femenino, porque si usted llega a unos Juegos Olímpicos con menos de 20 años, además gana el clasificatorio panamericano, yo creo que tiene opciones de estar en la medalla de oro Daniela. Sí, yo creo que el tenis de mesa va a subir al podio y no solo con Daniela Fonseca en más de una ocasión. Por cierto, destacar el trabajo que está haciendo la Federación Cubana de Tenis de Mesa en las redes sociales. Se pueden ver todos los partidos a través del perfil en Facebook de la Federación. Ojalá que todas las federaciones cubanas de deportes siguieran lo que está haciendo el tenis de mesa, que realmente es impresionante, su trabajo en redes sociales. Me lo quitó usted de la boca. De excelencia. Yo creo que debería ser una directiva del Movimiento Deportivo Cubano, del INDER, que todas las federaciones definitivamente tengan el desarrollo a través del Internet, a través de páginas, del Twitter, del Facebook. Todas las federaciones tuvieran este desarrollo porque es un problema de ocupación, me parece. De ocupación para tener nosotros informaciones también de primera mano y confiables que no siempre la tenemos. Bueno, natación cerró. Terminó la natación. Luján, Cuba finalmente no pudo acceder al podio, pero hay que destacar, según declaraciones del Comisionado Nacional, una marca de Andrea Becali de 765 puntos en la tabla de mil puntos que tiene la Federación Internacional. Y Lulú, María Luisa Mojarrieta, también destacaba la figura de Maite González, quien participó en todas las pruebas de fondo. Mejoró todas sus marcas personales, tanto en eliminatoria como en la final. Solo no lo hizo en los 400 metros combinados y fueron las dos figuras más destacadas de este conjunto. Incluso decía Luisa María Mojarrieta que son optimistas rumbo a San Salvador 2023, incluso para tratar de mejorar la actuación de Barranquilla 2018, en las que alcanzaron cuatro medallas de plata y tres de bronce. Y destacar en la natación lo de Brasil, que fue impresionante, con 19 medallas de oro de otra galaxia, lo que hicieron los nadadores brasileños en la piscina de Cali. Y yo creo que lo importante de la natación, porque siempre miramos un deporte cuando obtienen una medalla. Es bueno o no el trabajo, pero vean ustedes que prácticamente todos los nadadores lograron rebajar sus marcas personales. Eso es indicativo de que llegaron en forma óptima a la principal competencia que tenían en este momento, a pesar de que pasaron por lo mismo que toda la delegación cubana, que tuvieron poco tiempo de preparación, etcétera. Sin embargo, llegaron en forma deportiva, rebajaron marcas y varios se incluyeron en la final. Eso es buen trabajo, aunque no hay una medalla. Y quinto lugar del patinador Richard Díaz en el sprint a mil metros. La noticia del día en el patinaje es que Colombia no ganó todos los títulos. Brasil le arrancó una corona a Colombia en el patinaje de velocidad. Eso sí es noticia. Ok. Bueno, gracias por estas primeras consideraciones. Regresamos a Cali. Jovell Hernández, precisamente el DT de la selección cubana de balonmanos, dijo lo siguiente. Ayudeni Mazó. A ver, sí. Sabíamos que el partido iba a ser complejo. Nunca pensamos que esa diferencia en el primer tiempo cuando terminamos después en el segundo la íbamos a mantener. Sabíamos que iba a ser difícil. Estamos jugando con la sede, las gradas también juegan su papel. Y nada, el equipo de Colombia indiscutiblemente se ha mejorado mucho. Tienen un juego bastante organizado. Lo que pasa es que nosotros hicimos la tarea, como decimos. Lo trabajamos, lo estudiamos y a partir de ahí, bueno, vino el resultado, la gran defensa que hicimos y nada, la efectividad. Muy buen trabajo los muchachos. Muchas expulsiones hoy en el juego quizás con vistas ya con un equipo más ofensivo como Brasil o Chile pueda llevar, bueno, complicaciones, ¿no? Si se pierden a los principales jugadores. ¿Qué experiencia sacar de este partido? A ver, sí. Bastantes exclusiones. No pensamos que fueran a ser tantas, pero nada. Ahora nos prepararemos, estudiaremos y trabajaremos en función de Chile, de Brasil y Argentina para sacar un partido diferente. ¿Han podido estudiar a los otros grupos, al otro grupo? Sí, ya tenemos algunos partidos. A partir de hoy ya empezaremos a ir en función del grupo, del otro grupo. Ya hoy estábamos trabajando, es decir, en este tiempo estamos trabajando con el grupo de nosotros y ahora vamos a ir en función de estudiar al rival. En sentido general, ¿cómo ves el torneo junior aquí y sobre todo elenco de Sudamérica bien potente? Sí, el evento tiene nivel, tiene nivel y se están preparando mucho los equipos, es decir, yo creo que ya esa supremacía creo que solo de la zona sur va a ir cambiando porque, bueno, los equipos del norte también nos estamos preparando y vamos en función de equiparar todas esas situaciones del sur siempre adelante y nosotros detrás. ¿Se mantiene ese propósito de llegar a la final? A ver, el propósito de nosotros siempre fue ir en busca de una medalla. Nunca dijimos que íbamos por el oro por la final, sino en el partido a partido y bueno, ya hoy estamos en semifinales, todavía nos queda el partido con Argentina y a partir de ahí ya veremos qué va pasando bien. Seguimos, tiempo extra, Canal Caribe, Cubavisión Internacional, siempre 2 y 30 de la tarde acompañando a nuestra delegación hasta el 6 de diciembre. Lina, sí, bueno, decíamos que nos acompañaba durante toda la semana a propósito de la participación de Cuba, el atletismo, nuestra mayor representación en estos Juegos, 35 participantes, ¿no? 35. 35 me parece que eran, bueno, pues bien, ¿qué va a pasar en la tarde-noche hoy? ¿Qué posibilidades de podio tiene nuestro país con el atletismo hoy? Bueno, mira, es una jornada con varias finales, ahí básicamente hay opciones de estar en el podio y quiero detenerme sobre todo repasar quizás el salto de longitud donde van a estar dos representantes cubanos que tienen, pudieran tener oportunidad de estar en el podio pero cuando vemos en la lista de inscripción pues hay atletas con mejores resultados de este año. En el caso de Vidal, que es la figura con más experiencia, Michael Vidal, él tiene resultados en sus 18 y sus 20 por encima de 8 metros, incluso marcas por encima de los 8 metros, pero en el periodo pre-competitivo que lo ha clasificado hasta aquí, pues no ha llegado esa marca y sí hay atletas con esa marca. Sobre todo hay recelta el colombiano Dalmero que hizo récord nacional de Colombia hace unas semanas con 8-0-4 y habría que estar siguiendo esa figura y ver el desempeño de la competencia porque ya hemos estado hablando de la preparación, del momento de la preparación que llega los nuestros. Otras oportunidades yo creo que interesante será ver la carrera de 800 metros donde va a estar Dailish Cooper mundialista y Calderín. Cuando revisamos sus inscripciones pues parten de favoritas porque tienen las mejores marcas entre las inscripciones pero si nos vamos quizás más acá en el tiempo o sea buscando las marcas más cercanas al momento de la competición pues ahí sí entrarían en una rivalidad con otras atletas entonces habrá que ver cómo es definitivamente el desempeño de estas chicas. En otra final que creo que es la que más se ha estado hablando que es la de la impulsión de la bala con Juan Carley ahí Juan Carley evidentemente llega precedido de su título mundial pero hay que significar que aquí es otro implemento o sea él hizo su competencia con una bala propia de su categoría y ahora se va a enfrentar a la bala senior con la cual tiene una marca de 17-60 metros que es superado por inscripción por varios atletas de los que se encuentran en esa convocatoria sin embargo creo que la figura que sí deslumbra en esta convocatoria es el argentino Nazareno Sacia que trae una marca de 1979 que evidentemente lo postula como favorito luego habrá que ver yo analizaba y Juan Carley evidentemente tiene muy pocas marcas con esta bala de 7 kilogramos entonces habrá que ver realmente cuál es el estado de forma del muchacho y cuál es el resultado que puede producir y bueno se mantiene en competencia el decalonista que cerró ayer cuarto que viene realizando una buena competencia y entre su posición en su cuarto lugar y el que viene al frente que es el colombiano Angulo pues evidentemente lo que hay son 90 puntos eso no es una diferencia de importancia para una prueba de decalón sin embargo habrá que estar siguiendo esta segunda jornada bueno sí sí por ahí esas son las los representantes para hoy tarde o noche las finales que tengo o sea hay otros representantes hay una semifinal de 400 con Leonardo Castillo y también va a estar iniciando su participación la talonista Maris Patterson que parte favorita por las marcas pero volvemos a la observación de siempre creo que es injusto incluso comparar a estos muchachos con esas marcas porque vienen de un momento o sea las marcas se realizan en un momento donde su preparación era óptima y ahora como ya hemos estado significando hay ciertas especificidades que pueden estar moviendo ese resultado a un nivel menos destacado bueno lo importante yo creo que en definitiva es que puede haber varios podios hoy no vamos a hablar de medalla de oro solamente sino varios podios hoy para el atletismo cubano y la delegación cubana con todo esto que ha señalado de los representantes cubanos incluso yo creo que sí que a lo mejor puede llegar a alguna medalla de oro un tanto sorpresiva porque por lo que estás diciendo no hay claridad en que puede llegar a algún título pero sí puede llegar a alguna medalla de plata o de bronce como algo más real en cuanto a esta participación mira lo que pasa aquí es que no tenemos quizás el favoritismo pre competencia que traían ayer las discoblas por ejemplo era muy amplia era muy amplia la diferencia y las habíamos estado siguiendo sobre todo a Cilinda que estuvo aquí trabajando en La Habana durante toda la preparación de los atletas olímpicos y había una referencia con estos atletas no la tenemos en muchos casos hablando de ayer bueno pues resumimos brevemente que ha sido lo más significativo más allá de esta conocida medalla de oro del disco femenino bueno mira el resultado del disco en el entorno lo esperábamos y el resultado de la jornada bastante relacionado con lo que esperábamos ahora creo que la nota interesante son los atletas del 4.400 tanto las mujeres como los hombres que clasificaron todos a la final produciendo sus mejores marcas de por vida ahora resta ver cómo afrontan esa final y realmente si la forma deportiva les alcanza para repetir o mejorar este resultado está bien bueno muchísimas gracias por estas consideraciones está usted nuevamente mañana pues en nuestra emisión de tiempo extra resumiendo ¿no? qué va a pasar y qué pasó bueno pues siempre un placer si vamos por el camino de lo previsto bueno gracias continuamos en tiempo extra Miguel Mujica presidente del Comité Olímpico de Chile llega con declaraciones a nuestro espacio gracias Ayodén y Mazón Chile ¿cómo recibe este convenio con Cuba? ¿cuánto valora sobre todo esta unión entre el Comité Olímpico y el cubano? bueno son dos instituciones que venimos conversando hace bastante tiempo un par de años y que de alguna manera las relaciones institucionales de ambos comités bajo el ambiente bajo el amparo de la Carta Olímpica nos invita a que seamos solidarios y esta solidaridad se expresa en este convenio que hemos firmado un convenio de colaboración desde Cuba a Chile desde Chile a Cuba y que no tiene frontera no tiene límites podemos hay en lo deportivo con deportistas con entrenadores con profesores con médicos en el área médica entonces podemos hacer muchas cosas que hemos conversado todo este tiempo y que espero que se concreten y que de alguna manera salgamos beneficiados el deporte chileno y el deporte cubano ¿qué buscará en este contrato Chile de Cuba? bueno la experiencia que tiene Cuba internacional no la tengo que señalar yo y no la no la digo yo la conocen todo el mundo entonces ir a Cuba a buscar ayuda aporte por supuesto que es significativo para el deporte chileno y los deportistas chilenos se van a ver beneficiados por estar con campeones panamericanos olímpicos caribeños así que y nosotros también tenemos algo que ofrecerle a Cuba nuestra hospitalidad podemos recibir a deportistas cubanos a profesores entrenadores y en eso consiste este convenio un convenio de colaboración pero bajo el amparo de la solidaridad que nos que nos obliga un poco y nos y nos da fuerza a través de la agenda 2020 más 5 que declaró el Comité Olímpico Internacional ¿cómo se está preparando Chile para Santiago 2023? bueno ya se dan cuenta que aquí no estamos en los primeros lugares pero estamos en los lugares que nos corresponde como como país más chico de Sudamérica estamos muy contentos llevamos 23 medallas al día de hoy pero espero seguir alcanzando más podios nuestro lugar aquí en Paname Sport en los Panamericanos no debiera bajar del octavo lugar esa es nuestra posición y que si lo alcanzamos se va a ver el fruto de un trabajo que iniciamos en el 2016 para prepararnos para los Juegos Sudamericanos de la Juventud en el 2017 después en el 2018 los Juegos de la Juventud del Comité Olímpico Internacional y ahora esto que el Panamericano Junior que a nosotros nos viene muy bien camino a Santiago 2023 seguimos en tiempo extra Cubavisión Internacional Canal Caribe 2 y 30 de la tarde hasta el 6 de diciembre bueno el saludo para Javier Clavelo viejo colega acá de nuestro país trabajando en cuanto a la organización del atletismo y rectificamos son 34 los miembros de nuestra delegación no 35 porque de última hora Miguel Zamora el martillista no asistió a este a este evento de los Juegos Panamericanos en el atletismo bueno hay 5 posibilidades de medalla de oro y con el boxeo 5 posibilidades Luján y 3 reales de 99.9% de llevarse el título Jorge Forcades que va a enfrentar a Quincy Williams un boxeador de Estados Unidos perdedor en cuartos de final en clasificatorio Panamericano donde Forcades se llevó la medalla de oro Luis Reynoso frente a Ricardo Oliveira que perdió un brasileño que perdió en semifinales de ese torneo donde él fue campeón en el caso de Reynoso y Ronnie Alvarez que se ha mostrado inmenso en los 91 kilogramos campeón de ese clasificatorio va a enfrentar a Sebastián Murillo que perdió en esa ocasión en semifinales los cubanos no enfrentaron a estos rivales en el clasificatorio hay que decirlo de esta manera el caso de Edward Marín que se superó en esta edición porque en el Panamericano se fue sin medalla de oro Isaias Navarro es el estadounidense la tiene complicada porque es el campeón del Panamericano juvenil mientras que Cristian Barrera se va a enfrentar a Joel Salva un argentino que no estuvo en clasificatorio pero el cubano perdió en cuartos de final en esa ocasión en México por lo tanto son las dos a los cuales yo le pondría un asterisco de posibilidad o no tres reales mañana la contamos entonces oiga me hizo bien la tarea Álvaro estudiando sobre los rivales de Cuba en el boxeo siempre siempre la hace bien usted lo puso lo puso a trabajar dígame algo del béisbol entonces bueno importante día para el béisbol cubano no se ha anunciado todavía debe ser el abridor de Cuba Cuba que llega con números colectivos interesantes a este partido semifinal con la peor ofensiva del torneo apenas batearon 203 con una relación de ponches boletos desastrosa solo 8 boletos y 22 ponches con apenas 7 carreras anotadas muy mal la ofensiva cubana en este torneo sin embargo el picheo lo mejor del conjunto el mejor cuerpo de lanzadores de la justa con un excelente promedio de carreras limpias de 1,05 y también muy buena defensa solo un error cometido promedio de 9,87 en segundo lugar por detrás de Brasil que defendió para 9,89 o sea que Cuba ha basado su juego en esta cita múltiple en buen picheo y buena defensa ojalá que la ofensiva despierte frente a Colombia para lograr acceder a la discusión del título que el juego está previsto para las 7 y 30 de la noche desde las 2 y 30 deben estar jugando República Dominicana y Venezuela digo deben en todos los casos porque de pronto llueve en Colombia y ojalá no ocurra esto con el mejor que tiene prevista su final para la jornada de mañana ¿usted cómo lo ve? Creo que será un partido bastante complicado pero con el buen picheo que ha presentado Cuba es posible acceder a la final Ya bueno desde la mañana se ha estado celebrando las eliminatorias de la lucha greco que comenzó precisamente en esta jornada Álvaro Cuba con una opción real de medalla de oro el Mijain López de la de la de la categoría juvenil o sub 23 Heiser Sansón en la división de 130 kilogramos que barrió en el clasificatorio juvenil no permitió un solo punto en esa ocasión por lo tanto es el gran favorito de la división para llevarse el título y también está el 97 kilos Liober Josué Betancur que se llevó medalla de bronce en esa ocasión en el Panamericano juvenil que tiene posibilidad también de acceder al podio el resto Cuba conquistó en esa ocasión una de oro y cuatro de bronce los otros cuatro luchadores no participaron en el Panamericano juvenil según información de la Comisión Nacional de Lucha en los controles que se hicieron luego de la clasificación pues estos cuatro me refiero a Roymel Danger Jonathan David Vélez Alain Moreno y Jean-Louis Alguín se mostraron mejor y superaron incluso a esos hombres que ganaron medalla de bronce y estuvieron en el Panamericano juvenil eso dice esa lucha y mucho de la lucha este deporte entonces si cuenta con una reserva deportiva que incluso le permite a unos meses de una competencia a otra cambiar a cuatro de los seis hombres que representaron a Cuba en el clasificatorio de México o sea demuestra que la lucha tiene un trabajo sostenido y no por gusto Luján es el único deporte que desde Barcelona 92 siempre le ha regalado títulos olímpicos a delegaciones cubanas en citas estivales se demuestra que hay un trabajo sostenido y tremendo en este deporte y importante porque hablamos que estos juegos son para aprobar reserva deportiva del país esta es la verdadera reserva que usted va clasifica con determinados atletas después va y cambia tiene la posibilidad de llevar otro a los juegos a el deporte es que no que tiene uno a duras pena clasificó y a duras pena compite en los juegos panamericanos y me lanzo en la piscina la lucha será el deporte que más títulos le dé a Cuba en estos juegos de Cali porque además tiene a 18 representantes uno de los dos países que lleva equipos completos en las tres modalidades y estoy convencido que este deporte conseguirá entre 5 y 6 medallas de oro para la delegación cubana en Caliballe 2021 tendrá que ser porque el boxeo tiene por ejemplo 5 opciones hoy que ya le sube la parada aunque no se logren las 5 pero tiene 5 opciones que le sube la parada la lucha y el atletismo pudiera estar incluso por 5 medallas de oro así que tiene que superar 5 vamos a poner ese número tendría que superar la lucha 5 títulos y la Greco será la que más títulos le regalará la delegación cubana me estoy tirando en la piscina ya no 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 cuidado con la femenina también tremenda Laura Heri y Milaimes de la caridad marín aunque la lucha lleva como pronóstico femenina una sola medalla de oro ojalá Mr. 30 bueno hoy tenemos una curiosidad también cortesía de Lilian C y del atletismo aportando a este segmento del programa un balista con nombre de presidente resulta que en los juegos Calibay 2021 hay un balista brasileño que se llama Mauricio Macri aunque la grafía de su apellido no es idéntica a la del presidente argentino pero prácticamente tiene el mismo nombre balista brasileño con nombre de presidente argentino aunque su marca de inscripción no es de las mejores apenas 17,32 metros está bien muchísimas gracias por estas consideraciones punto final a nuestra emisión aquí estaremos otra vez mañana 2 y 30 de la tarde de Cuba Visión Internacional Canal Caribe gracias por la asistencia lo esperamos projects Música 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 Gracias por ver el video.